Hola, ¿cómo están? Este es un video corto que quiero hacer para recordarles a todos los que son usuarios del equipo Flow F1 que yo ya hice un video hablando un poco y mostrando la configuración, se lo dejo acá arriba pero que les quiero hacer en este video, re cortito, es muy simple este equipo cuando lo compré venía con Android TV, Android TV 10 y se puede actualizar Android TV 12, que eso es muy bueno ya la actualización salió hace un tiempo, quizás se les actualizó en forma automática y a los que no se la actualizó de forma automática, se los muestro, es un proceso muy sencillo se lo voy a mostrar así rápido para que ustedes sepan cómo se hace importante, pero muy importante porque me lo escriben en muchos comentarios para usar este equipo, sí o sí necesitan un abono vinculado de Flow ¿qué quiere decir? que el equipo cuando inicia, cuando prende, este equipo levanta las credenciales de tu abono de Flow si ese abono está caído, las credenciales son incorrectas o no la tiene el equipo no prende y no, a ver, no prende, no pasa el paso de, se queda en espera en la aplicación de Flow esperando las credenciales y si no hacen eso, no va a funcionar entonces ahora voy a compartir cómo actualizarlo y en el final del video a los que les interesa les muestro cómo tienen que hacer para desvincular su abono de Flow en este equipo eso lo tienen que hacer antes de dar de baja la cuenta así que les muestro cómo es bueno, ¿qué vamos a hacer? nos vamos a ir a la ruedita de arriba esto es como un recordatorio para que se acuerden cómo tienen que hacer se van a ir a la ruedita de arriba, acá a configuración le vamos a dar un clic y me voy a ir a preferencia del dispositivo le doy otro clic fíjense, en la primera opción, acerca de vamos a ingresar acá y entramos en la primera opción actualización del sistema a ustedes acá, en este lugar, les tiene que salir la actualización a mí ya me salió y ya la actualicé pero es donde ustedes van a tener que buscar su actualización instalarla y el equipo se va a reiniciar y eso es solamente lo que tienen que hacer ¿qué cambios importantes vamos a encontrar? bueno, nos vamos a ir acá aparte del sistema operativo Android TV 12 que si no lo tenían actualizado se lo van a poder actualizar pero siempre es muy bueno hacer las actualizaciones yo ya las probé van a ir a opciones avanzadas vamos a tener acá, vamos a ir a pantalla resolución de pantalla independientemente del modo yo ahora estoy laburando en 1080 porque estoy capturando pero fíjense que tenemos acá dos configuraciones nuevas configurar HDR esto es siempre y cuando su televisión tenga HDR, HDR, HDR no sé 10 o Dolby Vision si es como yo que lo tienen conectado en un televisor vamos a decir que es 1080 sin ningún Dolby Vision o HDR olvídense esto esto es exclusivamente para la gente que tiene vamos a ir un televisor con esta tecnología y fíjense que tenemos encender HDR siempre adaptativo o apagar HDR, ahora se lo voy a poner en adaptativo voy para atrás y tiene otra opción la prioridad ¿qué prioridad? si quieren con Dolby Vision o HDR 10 en mi televisor no tengo ninguna de estas dos tecnologías entonces ¿cuál es lo malo? supongamos que yo quiero forzar el HDR 10 tengo que reiniciar el equipo ahora lo voy a dar cancelado y eso es muy molesto bueno ¿qué es lo mejor que tienen que elegir acá? lo que la tecnología que su panel TV LED tenga bueno es para que sepan esto es para los usuarios que tienen un vamos a decir un buen TV esto es más que nada lo que estoy encontrando como un gran cambio en las últimas actualizaciones bueno antes de terminar el video les quiero compartir esto ¿qué es esto? esta es la cuenta de administración de dispositivos entonces cuando ustedes necesitan que en el Flow F1 sacar la cuenta de Flow o sea desvincular el abono que tienen porque quieren usar otro o porque lo quieren dar de baja antes de llamar a Flow y darlo de baja se van a venir acá van a tener estas dos opciones dispositivos no sé acá a la izquierda y el DecoFlow vamos a hacer un clic donde dice administrar DecoFlow ¿para qué? les quiero mostrar cómo tenemos que desvincular nuestro abono en el vamos a decir en los servidores de Flow entonces le vamos a hacer un clic acá y fíjense aparece esta nueva página acá tenemos un número que yo lo estoy tapando que tiene que coincidir con su equipo el famoso Mac Address y tenemos tres botones tres puntitos fíjense ¿qué van a hacer? van a hacerle clic acá y desvincular yo se los muestro yo ahora no voy a desvincular mi equipo porque ya lo tengo vinculado pero esto es únicamente para todos los que quieren desvincular el abono o la cuenta que tienen dentro de su equipo Flow F1 lo desvinculan también es estaría bueno restablecerlo de fábrica al F1 y después cuando inician tienen que poner una nueva cuenta de Flow supongamos yo quiero dar de baja mi cuenta y usar la de mi hermano bueno primero doy desvinculo doy de baja en el sistema formateo el equipo vamos a decir lo restablezco de fábrica y cuando vuelve el inicio voy a cargar la nueva cuenta bueno espero que les haya servido el video y si tienen alguna duda me lo pueden escribir en los comentarios que en la medida de lo posible voy respondiendo hasta el próximo video